La Hércules La Hércules La Hércules La Hércules ¿Cuánto estuvimos llegando en esta primavera? ¿Qué temperatura? Llegamos hasta 38 grados centígrados La verdad es que Son condiciones que yo alcanzo solamente En el invernadero Me imagino que cubriéndolas por completo La temperatura debe ser mucha más alta Cuéntanos Manuel ¿Cuánto tiempo llevas cultivando Plantas carnívoras? Mi primera planta carnívoras la compré en octubre del 19 Tú tienes año y medio Empecé con los pantanos En abril del 20 No, sí, 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 abril del 20 O sea, no solo llevas un año cultivando de esta manera De esta manera, sí Y vaya, se te está andando súper bien Aquí el calor es muy, muy intenso Y pues por lo que vemos ya Descubriste una forma en que se te dieran perfectamente La mayoría de las plantas Aquí tienes droseras, tienes arrasenias Tienes ionaeas Tienes utricularia distribuida Entre toda Bueno, en realidad tienes de todo, ¿no? En tus pantanos ¿Cómo empezaste en esto de las plantas? En la universidad un amigo estaba vendiendo droseras Y me parecía muy curioso Y le compré una a 80 pesos Y pues me quedé picado Y al otro día trajo una Venus Y pues también se la compré Parecieron impresionantes, ¿no? Sí, nunca había visto este tipo de plantas Y dije, no, pues sí Lastimosamente se me murieron las dos al mes ¿Qué les pasó? Falta de riego Las dejé en mi cuarto Morirse como por tres meses solas Como estoy en la Ciudad de México solo para estudiar Pues me vine aquí de vacaciones Y se me murieron todas Las dejé olvidadas Pero ya regresando le volví a comprar Y pues aquí estoy Ah, ya, pero o sea, tú las viste en la Ciudad de México Sí Yo pensé que aquí No, aquí no Aquí por lo que veo tienes Malla de sombreo Pero es una malla mucho O sea, que filtra mucho más la luz ¿De cuánto es tu malla? Del 70% Ya, o sea, la sombra es mucho más marcada que La que la mayoría utilizamos Que es del 30 o 25% Así es Ya, y por lo que veo No tienes ningún problema de que esta cantidad de sombra Te esté afectando a la coloración de las plantas Al contrario, parece que está súper bien Aquí le pega el sol todo el día Bueno, le pega el sol a la malla Desde que amanece hasta las 5 de la tarde Aproximadamente 6 de la tarde Ya Y bueno, cuéntanos ¿Cómo es que tú elaboras estos pantanos? ¿O cómo llegaste a la conclusión de que era mejor cultivarlos así? Porque ya no tienes nada de maceta Por lo que veo Sí, de hecho no tengo ninguna maceta Al ver los pantanos de algunos compañeros del grupo Incluyendo tus videos Me inspiré en hacerlos Dije, no van a ser pantanos para visual Sino para cultivo En sí son macetas grandes No son pantanos, por así decirlo Porque yo lo que buscaba era tener un espacio donde poner mis plantas No para exhibirlas Y bueno, ¿cómo están armados estas cajas de unicel? Así es, son cajas de uvas de unicel Esto pues ayuda a que la temperatura no suba demasiado dentro del sustrato Y aparte tienen aquí este bolsa de plástico, ¿no? Sí, es para que no se vaya el agua Ok Es para contener el agua y ahí mismo para regar De hecho, para eso son estos vasos Ah, ok Tienen perforaciones y ahí el agua Y ahí permiten que distribuya el agua, ¿no? Así es, en el fondo tienen una base de piedra De hecho, este soncle rojo Como este de acá Ajá, es el que sobró y lo puse de decoración Decorativo Así es Perfecto Pues se te están dando bien la mayoría de las plantas Digo, ahí ya tienes cultivares y hasta veo que allá en el fondo tienes darlintonias Así es ¿Ha habido alguna planta con la que hayas batallado? En estas condiciones No tengo ni una Cierto, no tienes Y es que Venga, sí, una A ver Ahí va Y aquí por lo general Las estaciones del año Pues son No son demasiado marcadas Digo, incluso el invierno es Llega a ser algo cálido Pues Sí se notan los cambios de temperatura Bueno, lo sé porque las plantas entran Solitas en liberación Decir que las plantas no entran en hibernación a los 20 grados Sería mal Es más por la fotoperiodo La cantidad de horas de luz Así es Si vimos, están en el hemisferio norte Exactamente Entonces aquí En estas condiciones Si te iban a hibernar Sí Claro De hecho Una todavía no termina de despertar Que es la leucópila No, todavía no es su temporada No, todavía no Hasta octubre o noviembre Que es Lo último Muy bien Y tienes distribuidas plantas Prácticamente de todo tipo, ¿no? Sí Está variado Desde ergoceras Hasta Darlintonias Darlintonias Todo en la misma maceta Aquí tengo Sarracenia Ares Cruz Oriofila Son de semillas la mayoría Y están creciendo bien Abajo es una capa de Cutricularia Sandersoni Y se supone que aquí antes Estaba mi Darlintonia Pero la cubrieron Por completo Las demás sarracenias Y la tuve que cambiar de lugar ¿La que tienes por allá? Así es La mediana, ¿no? Muy bien ¿Qué más tienes por aquí? ¿Esta qué es? Esa es Capensis Cruz Alisae Muy bien Aquí tienes otra Una espatulata, ¿no? Que está enorme Creo que sí La verdad no Ya perdí el El aire de muchas Sí, de hecho La mala costumbre que tengo Es quitarle la etiqueta En cuanto me llegan Y directo ponerla En el pantano Sí, casi no se ven Digo Le quita un poco De lo visual A las plantas Y tenemos todo lleno De macetas Y más si tienes Esta cantidad de plantas Aquí Pero se ven muy bonitas Digo, aquí también tienes Este Drosera de lae Tienes este Binatas Son de semillas Ah, ok Llegaron ahí De aquí para allá Muy bien Aquí tenemos un mar De capensis Se ven impresiones Las droseras De por sí En colonias Se ven muy muy bonitas Son extremadamente Vistosas Así es Es lo que me gusta De las colonias Que resaltan más Un tipo distinto De belleza Se podría decirlo así Sí, claro Y es que Ya lo he mencionado En algunos videos Que no es Pues obligatorio Tener todo en maceta Simplemente se ven Tienen maceta Sobretodo para la distribución Pero si las vamos a tener En casa para colección Pues sí es mucho mejor Dejarlas en un espacio Un poquito más amplio Para ellos Aquí tienes Una tuberosa Sí, de hecho Esa tiene los mismos cuidados Que una drosera normal Pero en este caso Porque es una peltata Es la que más te aguanta Los riegos Los demás Ya sabemos que las tuberosas Son muy especiales En esa cuestión De riegos Por temporada La otra me gusta mucho Porque es como una purpurea alta Sí Pues debe tener purpurea Sí, sí, sí ¿Pero no sabes cuál es? No Decía mix Oye ¿Es de semilla? Sí Este está enorme Ah, la B-52 Sí, una B-52 Sí Ya dio semilla Ya se las quito Pero como No sé con qué se cruzó De drosera Lo acabo de hacer en enero Muy bien ¿Qué tenemos por acá? Esos son Ah, finlinsoniana Finlinsoniana Biblis Biblis Típica Nidiformis Biblis La mayoría son lowland ¿No? Me imagino Pues Supongo que sí La verdad compro Sin preguntar Lo que se me dé ¿Qué se dé? Ok Sí Sí La viking La ofrecian Así son Tipo lowland También Tengo la ropa En clay Truncata Y variedad De todos Muy bien Solamente Que las pones En sphagnum Con perlita Y En el vaso ¿No? Ya de ahí No se destapan Así es Solo para revisar Que no se Se hayan secado No, muy bien Perfecto ¿Qué más estamos por acá? Tienes cultivares ¿No? De Yonaea Sí De hecho Hasta hace poco Solo tenía cultivares Sin ninguna típica Ahora ve Muy bien Están bien hermosos Insisto Con el nivel De filtrado Que tenemos acá Y se están pintando Muy bien Así que Los que viven En zonas muy cálidas Pues ya tienen alguna idea De cómo cultivarlas Sin que se les queme Y sin que se tiolen También Wow Y así Se te van regando ¿No? Las semillas Por todos Por todos lados En todos lados Es lo que veo Mira incluso Tienes aquí Pequeñas De orintonias De in vitro Y tal cual llegaron Y tal cual llegaron Y las pusiste así Sí Directo No las adaptaste Wow No De hecho por eso Perdí bastantes Pero prefiero eso A andar batallando Aunque Poquito a poquito ¿Y qué tenemos Allá abajo? Abajo Tenemos una Bicalcarata Apenas está a punto De dar su Su primer jarrito Después de un año Wow ¿En qué condiciones tiene? Está a 27 grados 90% de humedad Y es que aquí Por las noches No desciende A menos de unos 17, 18 grados ¿No? En primavera Verano No Hasta otoño Empieza a bajar Un poquito Por debajo De los 15 grados En diciembre Ya son 10 Ya son las heladas De aquí ¿No? Sí Aquí hace muchísimo Frío para las Lowlands Y mira Tú darle a Antonia Está Está padrísima Esa la acabo De adquirir Ah Sí La original Se murió Le dio un hongo Tenías una más grande Sí Estaba más grande De este tamaño Y también les pones Es lo que estoy viendo Que les pones Este Malla mosquitera O O la anterior Malla sombra Que tenía La pongo para Que no se combine El sustrato Con Con la base De Ah ok Es una división Sí Para que Cuando quiera retirarlo Ajá Pueda retirarlo Más fácil Solamente el sustrato Sin el Sin la roca ¿No? Así es Estas son Estas son bien bonitas Estas Son de son ¿No? Sí No No, no Dicotoma Creo No La verdad Ya perdí Los ID De todas las Hectricolarias Muy bien Wow ¿Te costó mucho trabajo Aprender a cultivar este Con este Tipo de clima O Fíjate que no Que es muy bonito Aquí el clima Es muy estable No hay como un día frío Un día caliente Sino Por temporadas Ahorita empieza la templada Ya pasó la más calurosa del año Y ahorita empieza a llover ¿No? Los últimos dos o tres días Y ahorita ya me olvido yo de los riegos Y se lo dejo a las lluvias Ya está perfecto Sí Aquí todavía sé que tiene bastante agua Ayer creo que no llovió Pero hace dos días Sí Cayó todavía un Aquí sí llovió ayer ¿Sí llovió? Sí Pero Algunas tienen unos hoyos Se los dejo No soy tan estricto Con que guarden todo Todo el agua Y así evito también Que se encharquen totalmente Solo se humedezcan lo necesario Muy bien Por eso están estos hoyitos Y checo la humedad Ah perfecto Es puro pitmos con perlita Ajá Dos partes a una 70-30 más o menos ¿Hay alguna planta que hayas tenido Que no se te haya dado? Ah las pingüículas Esas no tengo Ninguna ¿Ya las has intentado con varias? Sí Ya he matado unas 15 pingüículas Por eso ya esas Sé que en mi clima no se me dan O no has encontrado la manera O no he encontrado la forma de tenerlas Sí he logrado sacar esquejes Pero no pasan De ese tamaño Y se mueren Se mueren Se pudren Yo creo que estoy Fixiéndome los riegos Es que si te falta riego también Se te empiezan a secar Y se deshidratan muy rápido ¿Y hay alguna que Algún tipo de planta Que tú estés pensando O que sea la que quieras adquirir Ya en tu colección ¿Qué es lo que ahorita Estás planeando para Los próximos meses? Ahorita lo que ando haciendo Es coleccionando leucópilas Aquí en Nate De hecho en esta esquina Tengo varios híbridos De leucópilas Muy bien Este es cruz Dorenz Colossus Una varalba Crucel Miclonada Leucrófila Cruzoriófila Muy bien Mira acaba de atrapar una musca Está muy curioso Vaya entonces A la ciudad de México Fuiste a conocer Las plantas carnívoras Si Ya me las enseñaron Y me enamoré de ellos Sobre todo Que ya empezaste a conocer A las demás personas Del grupo Yo creo que De ahí es donde Concibes la mayoría ¿No? Si Por subasta mayormente A mí me gusta Contrar por subasta ¿Aquí no conoces Más personas Que cultiven Plantas carnívoras? No La verdad No No conozco a nadie Que cultiven En esta ciudad Ahí tengo varias Este Dimeas Creo que hay hasta Scorpioide Parece En la parte izquierda Aquí Ahí está una gran otra Scorpioides Es la que más le da sol De todas las Scorpioides Mira ya tengo Mis colonias Yo mismo Está genial Yo apenas estoy empezando A propagarlas nuevamente Las groseras Me quedé prácticamente Sin nada Lo único que me llevé En la mudanza Fueron Saracenias Nada más Y una que otra pinícula Nepentes Dionaeas Pero ahora Si quiero Este Pero ya todo Lo estoy empezando A reproducir Por semillas Por esquejes Por icuelos Muy muy chido Cuéntanos Manuel Este ¿Cuáles son Los siguientes pasos Que tienes tú Para tu cultivo? O sea ¿Qué es lo que piensas Susten en los próximos meses? Tus próximos proyectos? Pues Es un invernadero Lowland Para Nepentes Porque Son las que más sufren No tienen jarros Mis plantas Nepentes Por la falta de humedad Principalmente Por la falta de humedad Por la falta de humedad Por la falta de humedad Planeando también Tender la malla sombra Aunque sea para tener dos pilas Si tienes espacio Lo suficiente Para un invernadero Y el crema es privilegiado Tienes mucho sol, tienes temperatura Pues no tan variable En el año Y pues es lo que estoy buscando El invernadero para Nepenthes Que es el que más los necesita Porque las goceras no Tienen musgo Musílago todo el tiempo Excelente, pues esperamos que Cuando puedas, bueno, cuando regresemos nuevamente O en algunos meses, pues veamos ya Visitemos tu invernadero Y si necesitas ayuda y si estamos por acá Pues échanos un Mensajito y aquí andamos Ayudándote Y a ver también si aparecen más cultivadores de aquí de Cuautla Estoy casi seguro que no eres el único De hecho conozco a otra persona, pero No sé, a ver si se reporta en este video Pues muchas, muchas gracias por habernos permitido visitar tu cultivo Es este Increíble que Sí La verdad es que está muy bonito A mí me gusta mucho este tipo de cultivo En pantanos Porque se ve mucho más natural Y las plantas pues tienen Mucho más espacio No requieren estar trasplantándose a cada rato Me imagino que todo el sustrato Te dura bastante, ¿no? No he cambiado el sustrato Exactamente Lo que pasa es que tiene mucha más oxigenación Que estar en una maceta Y pues bueno Tú riegas con agua de la llave, ¿no? Sí, con la manguera ¿Ya la has medido? Sí, 220 ¿PPMs? PPMs Wow Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy Como ven, no todos son grandes invernaderos en la ruta carnívora Queremos visitar a todos aquellos que compartan esta afición al igual que nosotros Conocer la forma en que cultivan Y cómo se las ingenian para mantener sanas a sus plantas en los diferentes climas de México Agradecemos que hayas visto este video Y si te gusta nuestro contenido Regálanos un like Suscríbete Y comparte nuestro contenido Así nos ayudarás a llegar a más personas Y llevar este hermoso hobby a mucha más gente Me despido no sin antes enviarle un saludo a Icris Alicé José Uriel Jiménez Alito Mascotas A Sebastián Montoya Que nunca se pierde nuestros videos Y en especial Una felicitación a Axel Larraga Por su cumpleaños el pasado 29 de mayo Aunque tarde Pero espero que te la hayas pasado muy bien Nosotros nos despedimos Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!